A pesar de los recortes presupuestales que amenazaban su continuidad, la Matatena, Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, llega a su vigésima cuarta edición. La directora y fundadora Lisset Cotera cuenta cómo lograron mantenerlo. Llegamos a 24 años, obviamente tenemos un cambio de gobierno, me parece que las reglas del juego están cambiando. Nosotros aplicamos a la convocatoria de Profes, que fue la vía por la que podíamos entrar para poder asegurar el recurso del festival. Entramos a esta convocatoria, afortunadamente a finales de junio. Fuimos varios proyectos que fuimos seleccionados, que no podíamos quedar fuera y creo que hubiera sido un ataque muy fuerte a la cultura cinematográfica de las niñas y niños y que creo que por ahí no va, pero sí fue muy difícil. Y creo que en este sentido yo apelaría que el festival tiene que tener una larga vida, que el festival es un espacio que se ha ganado a pulso, con mucho empeño, con un buen diseño, sobre todo con una buena curaduría y que siempre tenemos que tener en mente a las niñas y a los niños. O sea, no los puedes dejar fuera. Dejarlos fuera es no comprender que nuestro país, por quien tenemos que trabajar y donde tenemos que abonar para que las cosas sean mejor, es con la infancia. En esta edición se exhibirán 59 materiales cinematográficos de 29 países. Largometrajes y cortometrajes realizados por niñas y niños se proyectarán en distintos faros y sedes culturales, entre ellas el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en el Estado de México, del 6 al 11 de agosto. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de Ubaldo Robles, Notimex.